Los alabados se le cantan a una persona mayor cuando muere en los velorios, en las últimas novenas y en las misas del recordatorio que cantan los alabados. Ya se dice que el difunto fue en Paja del Cielo y es lo más duro porque ya ahí se ve que ya los alabados fueron muertos como antes, ya en las despedidas. Hay gente que hasta se ha privado porque eso es muy doloroso. Los damos cuenta que hay unos alabados que llegan, alarman, que la gente también llora y le llega a uno muchos recuerdos. Se alaba a la Nación, a María, a todas esas cosas que componemos. Según la persona que se muera se le compone. Todo eso lo trae nuestro antepasado. Los campesinos, la mayoría canta, pero no sabe escribir ni leer, sino que ha oído, aprendiendo todo lo que es lo de estos alabados. La meditación no se puede cobrar, ellos no cobran nada. Por ejemplo, nosotros a veces vamos a cantar a Cali, vamos a cantar a Medellín y todo eso. Y lo primero que no cobramos, no que nos den los pasajes, nos ponen sus pasajes, nos ponen los alojamientos. Y si la gente quiere dar, que puede dar, pero nosotros no cobramos. Esto nos dio para que lo unamos más, que lo unamos más, que vuelva un país muy bonito, especialmente la parte que nosotros vivimos, donde hay paz, hay violencia. Por eso hemos sabido soportar todas estas cosas a pesar de nuestra pobreza, pero ahí vamos a apoyarlos para que esta manifestación no se pierda. Solo que esta manifestación día tras día apoyen a los niños jóvenes que quieren aprender. Porque nuestros sabedores se están muriendo y no queremos que con ellos se vaya a la tumba, todo esto. ¡San Antonio ya se va! ¡San Antonio ya se va!